Demostrando de mi equipo que soy un líder y que soy un líder con agallas y sin miedo y que voy como el león sobre mi presa. El día de hoy en la casa de los famosos, a Nacho le preguntan a Lupillo Rivera acerca de su decisión. Él menciona que bueno, demostró que es un buen líder a su equipo y que básicamente va sobre su presa como un león. Posteriormente le preguntan a Rome, entonces tú eres la presa Rome y menciona pues al parecer sí, pero está mal la analogía de Lupillo Rivera ya que el león es el que come, la leona es la que caza. Y Maripili menciona yo soy la leona y Rome es mi cachorrito y tú sabes que cuando a una leona le tocan a sus hijos, se va sobre todo por defender a su hijo. Y se empiezan a reír, con lo cual pues Patricia está en la incertidumbre de lo que va a elegir el público. Espero que su corazón está lleno de mucha gratitud por esta oportunidad de la casa de los famosos. Paulo de igual forma tiene esa incertidumbre y menciona que cualquiera de los cuatro puede salir, el público finalmente va a decidir quiénes son los finalistas. Y bueno, pues él mismo sabe que incluso Lupillo proclama a su gente de agua en la final, pero el público decide. Por lo cual sí, el Rome no estuvo muy de acuerdo en su analogía y de igual forma a Melaza se le quedó viendo a Lupillo raro cuando dijo, demostré que soy un buen líder a mi equipo. Como él dice, si va tras presas y él ha jugado de esa manera, así que más o menos, no me sorprendió tanto la verdad. Y menciona a Romé que no les sorprendió tanto la salvación de Lupillo hacia Melaza, pues si él dice que va hacia presas, pues sí, es la forma en la que ha jugado Lupillo. Y además de esto, Romé confiesa que anteriormente Lupillo se procuraba así y esta vez supuestamente por su jugada de intentar sacarlo. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte al canal. Nos veremos en un próximo video.